hemos caminado dos minutos ahí está el golden gate de nuestro hotel y aquí está el palacio de artes ahora empezamos más temprano porque ya no soy tan malo y no hace tanto frío ahora buenos días feliz viernes vamos a cruzar por aquí acabamos de comer el gran delicioso desayuno continental del hotel todos saben que los desayunos continentales son nada más para calmar el hambre 15 minutos pero bueno algo es algo aunque hay microwave en el cuarto compramos Mary Candela's Handler el asman en final y esta fue nuestra cena de que es como los de mcdonalds en la caja se ven muy ricos y yo cuando los cocina todo desparramado ya viene ahí está let's go this way donde está la parte principal la derecha muy bonito otra vez los avisos de que guardes todo de tu carro porque te van a robar el clima ya está mucho mejor que ayer pero de todos modos me traje mi chamarrota de nieve vamos a darle una vuelta para allá para verlas completas y ahorita regresamos wow ahorita que entremos allá adentro va a estar very nice nos vamos por allá abajo o hasta la orilla de allá abajo es el que está mirando o nos damos la vuelta te hubieras ofrecido tomarle la foto good morning thank you según las investigaciones el Chinatown el barrio chino de aquí de San Francisco es uno de los más que decir más poblados o el primero más que el de Los Ángeles si no me equivoco deja que pongo mi disclaimer este y aquí nació Kung Fu no Bruce Lee Kung Fu Bruce Lee pero está enterrado en otro estado solo aquí está el hospital en el barrio chino donde nació mira nomás que bonito Palacio de Artes en San Francisco nice 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 a ver si en la noche podemos venir dicen que la noche con las luces se ve más bonito que la noche con las luces justas monas que estarán haciendo qué significa haciendo exámenes de fin de semestre Saludos, buenos días, adiós